La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Este jueves quedó integrada en el Congreso de Michoacán la comisión especial para dar seguimiento al desarrollo del porqué industrial de la isla de La Palma en Lázaro Cárdenas. Cumplimiento a lo dispuesto por el artículo sexto del reglamento de comisiones y comités del Congreso del Estado de Michoacán, me permito declarar formalmente instalada la instalación de la comisión especial para dar seguimiento al desarrollo del parque industrial en la isla de La Palma. Esta comisión integrada por siete diputados contempla en seis pasos transparentar los recursos aplicados en este proyecto iniciado hace varios años. Impulsar una amplia difusión, análisis, reflexión y estudio de las acciones, planes y estrategias relacionadas con el desarrollo del parque industrial de la isla de La Palma. Número dos, supervisar las acciones, planes, programas y estrategias instrumentadas para el desarrollo del parque industrial. Número tres, fomentar y vincular la participación directa en los sectores social, empresarial, académico y científico en el desarrollo del parque industrial. Además de los seis puntos, esta comisión contempla solicitar al gobernador Salvador Jara el expediente con toda la información de este polémico proyecto. Número cuatro, supervisar el cumplimiento y ejecución de los acuerdos, acciones y políticas que estimen necesarias para el desarrollo del parque industrial. Número cinco, instar los procedimientos sancionadores derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas para el desarrollo del parque industrial de la isla de La Palma. Número seis, las demás atribuciones que por su naturaleza determine conveniente la comisión por mayoría o consenso de sus integrantes. Hacer un compromiso público con la sociedad michoacana de transparentar y rendir las cuentas de todo lo que ha sucedido en torno a esta isla. Se han dicho muchas cosas, se han dicho que hay personas de la iniciativa privada, de los gobiernos anteriores, de las legislaturas anteriores, que se hicieron algunas cuestiones que no debieron haberse hecho. La comisión quedó conformada por el diputado Antonio Sosa López como presidente y como integrantes los legisladores Silvia Estrada Esquivel, Salomón Fernando González Reyes, Erick Juárez Blanquet, José Sebastián Naranjo Blanco, Sarbelio Augusto Molina Reyes, Alfonso Jesús Martínez Alcázar. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.